Quiero recordar las maravillas de tu caminar Tanta vida y paz nunca encontraré en otro lugar Que Dios sea en mí Que mi vida sea tu gloria y tu amor mi despertar Sea mi atuendo tu presencia y tu gracia mi corona Que donde pise de huellas mi calzado sea Jesús Él es mi seguridad Es mi seguridad Me hace tan feliz ver que siempre estás aquí Que tienes preparado para mí Un hogar inmenso contigo en el cielo Que Dios sea en mí Que mi vida sea tu gloria y tu amor mi despertar Sea mi atuendo tu presencia y tu gracia mi corona Que donde pise de huellas mi calzado sea Jesús Él es mi seguridad Que Dios sea en mí Tú nunca me dejarás Él es mi seguridad Tú nunca me dejarás Eres mi seguridad Eres mi seguridad Es que me hace tan feliz Sé por qué siempre estás aquí Sé por qué siempre estás aquí Está mi seguridad Está mi seguridad Estoy que tú Gracias.